Ya aunque tú, me has echado en el abandono Ya aunque ya, ya muerto mi ilusión Y en vez de amanecirme conjunto en color Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo de bendición Sufro la inmensa pena de tu estrellita Siento el dolor profundo de tu vestiría Y yo lloro mientras tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Como vivía Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy dando Y aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy dando Y aunque me cueste morir Y aunque me cueste morir Que yo contigo me voy dando Y aunque me cueste morir Y azúcar Ay, en el Guadalquivir Ay, la gitana lavada Bañuelos, un pañuelo de gran aeros Que yo le daba Que yo le daba Che agua del limonero Che agua del limonero Si te acaricio la cara Tienes que darme un beso Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy gitando Y aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy gitando Y aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Que yo contigo me voy gitando Y aunque me cueste morir Que yo contigo me voy gitando Y aunque me cueste morir Que yo contigo me voy, gitano Y aunque me cueste morir ¡Y arriba! ¡Vamos, Adria!